¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar de las bacterias microbios que no se ven y que pueden ser complicados para nuestra salud. Viste que cada vez que alguien dice, algo me cayó mal. Sí, es que... Y le echa la culpa siempre. Al hígado. Al hígado, algo que no estaba bueno en la comida, o algo que te pateó el hígado. Y en general, algo que te cayó mal es como si fuera este. Que te corrió eso, ¿no? Como si fuera este bichito. Pero... ¿Estoy bien? Mucho más chiquito. No se pueden ver con el microscopio. Los bichos que andan dando vuelta alrededor suyo no se pueden ver... ¿Pero y con qué se ven? ¿Son microscopios electrónicos? Sí, con un microscopio electrónico, sí. En la piel nosotros tenemos millones y millones y millones de microbios. La mayoría de esos son microbios que son buenos. Buenos. Como los tenemos en el aparato digestivo. Pero alrededor nuestro andamos todo el día tocando cosas. Y esas cosas que tocamos después las ponemos... Te voy a dar un ejemplo. ¿La mochila de los chicos que van a la escuela? El chico viene... ¿Esta mochila, ¿sabés lo que puede tener? De todo, porque la revolea, la polla en el colectivo, en el tren, en el andén, en el baño. No tiene más cosas que la que puede tener la cartera de la dama o el caballero, que también la apoya. En todos lados. La apoya en el suelo o el maletín. Y que una vez uno llega... ¿Me puede seguir la cámara? Un segundito por acá. ¿Y dónde la apoya? A donde hay un hueco. Ahí o en el piso directo. Ah, y ahí en la cocina. Llegás, te queda malo en la cocina, vas a ver que había dejado las cosas y... Después apoyás acá la... En muchas casas la cartera apoyada en la cocina. Es que los chicos cuando llegan de la escuela, Doc, normalmente van a la cocina porque toman el té. Y ahí tiran todo sobre la mesada de la cocina. Entonces vos tenés, en la mesada de la cocina podés tener los trapos. Reglas para los trapos. Primero, no hay que... No, lo escucho. En la cocina profesional, que se puede llevar a las cocinas de los hogares, el repasador está para agarrar las cosas calientes. Sí. Y hay nada más. No para limpiarse las manos. Porque uno... ¿Vio que usted muchas veces se ve al cocinero que tiene un delantal y un trapo colgando? Sí. Eso sería para cuando va a los fuegos, agarrar las sartenes que se calientan, agarrar con el trapo y poder manipular las sartenes calientes. Sí. Si no quemarse. Pero, ¿qué tenemos a hacer? Tengo el trapo acá colgado, corté el pollo y me lavo rápidamente las manos y mal y voy contaminando el trapo. Eso es lo que hace la señora. Claro. Esto, si no se enjuaga bien, puede estar también... Contaminada. Puede estar también contaminado. ¿Cómo es enjuagar? ¿Es lavarla con agua y detergente, Doc? Con agua y detergente. Y dejarla un rato bien, bien, bien con detergente. Una de las cosas que tienen más dichos es el teléfono celular. Ajá. Y más los que son así, con táctiles. Táctiles. Que son casi todos táctiles. Sí, hoy en día la mayoría. De los que tienen... Lo tapo. De los que tienen teclado de esto ya queda muy poco. Ya quedan poco. Pero lo mismo el teclado también está lleno de... De bacterias. De microbios. Esto, vos lo estás tocando todo el tiempo. Claro. ¿Y vos sabés lo que hace la gente cuando se opera? Cuando se opera, ¿qué hace? O sea, el único momento en que los pacientes hacen lo que le dice el médico es cuando está en anestesia profunda. No lo escuchan. Cuando le dicen, mire, cuando va a terapia intensiva, no agarre un teléfono porque está lleno de bichos. Y lo primero que hace la persona en terapia intensiva, manotea el teléfono del primero que llega para llamar a alguien y decir, mira, estoy bien. Estoy bien, sí. Pero es un peligro. Pero lo esconde abajo de la... Y se lo pone cerquita de la herida, donde ahí van todos los bichos. Exactamente. Otra cosa que tiene incontable cantidad de billetes que se ha contado en todos los países del mundo son incontable cantidad de... De microbios. Los billetes. No hay en algún país billetes que no tengan microbios. Va de esos que son antibacteriales. Y además... Porque hay algunos países que son plásticos. ¿Cómo cuenta la gente a veces? Mojando. Uh, este es un error tremendo. Va contando para que no se peguen los billetes. Y ahí te está metiendo cualquier cantidad de bichos. Entonces después aparece la gastroenteritis. Las monedas pueden tener cualquier cantidad de billetes. Las llaves pueden tener cualquier cantidad de microbios. Los teclados. El teclado de la coma. Que son compartidos por varios. Bueno. Control remoto es un veneno. El bicho, la cantidad de bichos que puede tener el control remoto. Yo he visto en muchas casas que le ponen un film o que lo protege que ese film se puede lavar. Pero si no, acá se van acumulando millones y millones de bacterias. Porque no es solamente lo que queda en la superficie. Sino lo que queda acá. Las ranuras. En todas estas ranuras que es muy difícil de sacar. Y finalmente, cuando uno aprieta el botón en el baño, muchas veces vuelan los bichos. Y quedan en el cepillo dental. Porque pueden estar volando por todos lados. Por eso es que se recomienda siempre que uno se va a lavar los dientes. Entonces, cuando termina de lavar los dientes, lavar el cepillo dental y procurar que esté lejos del toalete. Porque el toalete arroja microondas también por todos lados. En una palabra, no es cuestión de que uno vea obsesionado. Pero tiene que saber que cada vez que uno toca algo y se lleva la mano a la boca o a la cara, los bichos empiezan a andar por ahí. Y si una persona está con una gastroenteritis o está con una reacción en la que... Generalmente, donde aparece es por la gastroenteritis, por las diarreas y por los malestares. Dolores de barriga, sensación de que algo me hizo mal. Algún bicho uno se ha tocado. Entonces, bueno, más vale prevenir que curar. O sea, es muy fácil echarle la culpa a algo que le puse demasiado mantenga. A ver, una de las cosas que podemos hacer es porque es indudable que uno sale a la calle, tomás el colectivo, sacás la guita o la tarjeta sube, debe estar recontaminada. También todo está contaminado. Pero lo mejor es acordarse de lavarse las manos reseguido. Acordarse de lavarse las manos. No solo antes de comer, que uno a los chicos dice, antes de comer, lavate las manos. Y el alcohol en gel. ¿Alcohol en gel? El alcohol en gel. El lunes la vamos a dedicar a ver todas las maneras como uno puede protegerse. ¿Sirve la lavandina? No sirve. Pero hay gente que es en peligro usando la lavandina. Se quema las manos. Lo que pasa es que la lavandina hay que usarla diluida. Lo vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver todas las formas en las que uno puede limpiar para vivir un poco más tranquilo. En nuestro país no hay registro de gastroenteritis. Ah, ¿no quedan asentados? No, no, no quedan asentados. Hay países que hacen registro para ver si hay un foco. Porque a veces sí puede ser por los alimentos. Pero muchas veces suele ser por lo que uno ha tocado. Así que recuerde que cuídese usted de lo que toca, porque si no se cuida usted, no lo cuida nadie. Hay países, Doc, le pregunto en serio. Esto, por ejemplo, es contaminante. Usted no sabe de dónde vengo yo. O si yo soy consciente que voy al baño y me lavo la. Pero bueno, esto nos contaminamos. Lo que puedo hacer es qué? Lavarme las manos. Lavar las manos, nada más. Después de andar con gente, tocar las mesadas y demás. Cada una o dos horas, lavarse las manos. Eso es lo mejor que podés hacer. Igual, por suerte, no todos los bichos nos matan. Si no, no estaríamos ninguno vivos, Doc. Querido, me tengo que ir porque vos tenés muchas cosas en el programa de hoy. ¿Hoy para dónde va, Doc? Ahora voy para el noticiero. Ah, el noticiero y después... Y después del noticiero... Hoy sale, no sale. A la noche hay... Y después a las cinco de la tarde tengo una charla en Merlo en la usina del arte. Ah, bueno. Para mamás. Está a full. Ya mamás únicas. ¿De qué es? ¿De qué es la charla? Es cómo hacer para que las mamás tengan más cuidado con lo que entra en la casa y con lo que entra en el colegio. Únicas quiere decir unidas cuidando la alimentación saludable. O sea, nuestro foco es hacer foco en las madres. Que si no se cuidan por ellas, que se cuiden por los chicos. O sea, los chicos tienen que entrar en el colegio. Hay tres cosas. Los que entran a la casa, los que entran al colegio, y los cumpleaños o los eventos mensuales. Los eventos los estamos propiciando que se hagan una vez por mes. Porque una vez por mes se ahorra en el colegio. Está bien. Se ahorra. Y además... Se come menos porquería. Se combina un poco de porquería con un poco de... Si hay algunos pinchos donde le ponés un poco de fruta, londrupis y le ponés alguna cosa de eso. Ah, la comida más saludable. Exactamente.